Hola, Valle de Coachella. Estamos en sequía. Todos debemos reducir el uso del agua por 15%. Es igual a 12 galones diarios por persona. Juntos, podemos lograrlo. Y es más fácil de lo que te imaginas. Ajusta las boquillas de tu sistema de riego para no regar las banquetas o calles y ahorra un promedio de 12 a 15 galones por cada riego. Ayuda a conservar nuestro recurso más preciado. Para más maneras de ahorrar, visita cbwatercounts.com. Cada gota cuenta. ¡Gracias!